En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo recibí la ordenación sacerdotal hace casi 30 años. En aquella época yo vivía en Chiquinquirá. Y se fortaleció mucho la amistad y la relación con Nazaret, por la cercanía incluso geográfica, entre el convento nuestro y el colegio de Nazaret, allá en Chiquinquirá. Desde aquella época vienen conversaciones sobre el tema que voy a compartir ahora. La comunicación desde la fe. Es decir, en qué consiste esa relación entre, yo voy a usar la palabra superior, sé que hay gente que no le gusta y entonces dicen, no, yo soy coordinadora, yo soy animadora. En una época, me decía una religiosa de otra comunidad, yo soy la animadora de tal comunidad. Yo me imaginaba que ella les hacía motivaciones, allá las hermanas. Que eso, pues puede ser bueno, ¿no? Darles ánimo, animarlas. Pero yo voy a utilizar la terminología clásica, antigua, superiora. Porque eso no tiene nada de malo. Si la superiora realmente es superiora, o sea, si la superiora es superior, superior en el amor, superior en la sabiduría, superior en la humildad, superior en la virtud. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de eso? Ser superiora es eso, ser superior. Cristo no criticó el poder, cuidado con eso. Que esa idea se está metiendo por ahí, que Cristo es enemigo del poder. No, Señor, no es cierto. Cristo lo que dijo es que el poder era para servir. No dijo que era malo el poder. Pablo tampoco criticó el poder. Pablo dijo que el que quiere servir, por ejemplo, con lo que hoy llamamos el episcopado, dice, aspira a una cosa buena, pero mire las condiciones. Entonces, quitémonos la idea de que el poder es como un estigma, como una vergüenza, como una especie de llaga que se lleva. No, el poder es una vocación de servicio que la iglesia lo necesita. Necesitamos, como usted las quiera llamar, directoras, superioras, prioras, abadesas, denle el nombre que quiera. Las necesitamos y las necesitamos santas. El problema está cuando el superior no es superior, ese es el problema, que se entiende mejor en femenino. Cuando la superiora no es superior, ¿en qué sentido no es superior? Pues que no es superior en caridad, no es superior en servicio, no es superior en fe. Es lo mismo que sucede con el hombre y la mujer. Una cantidad de gente se vuelve un lío en la cabeza o entra en abierta rebeldía con la palabra de Dios por aquello que dijo San Pablo, el hombre es cabeza de la mujer. ¡No, eso está superado! Porque ahora estamos en la época de las empoderadas. Pues resulta que no, resulta que no. Pablo lo dice claramente, es cabeza. Pero también dice que es ser cabeza. Como Cristo amó a la iglesia, se sacrificó por ella hasta la última gota de su sangre por hacerla santa y amada. Entonces lo que tenemos que decirles a los esposos, no es que se porten como si fueran mujeres. Ni tenemos que decirle a las mujeres que se porten como si fueran hombres. Sino que el esposo sea hombre a la manera de Cristo. Ese es el estilo. Entonces no le de miedo, caballero, ser cabeza en su casa. Usted tiene que ser cabeza. Igualmente, el sacerdote dentro de la comunidad cristiana tiene que ser verdadera imagen de Cristo esposo por su compromiso fiel con la comunidad creyente y por su paternidad espiritual que cuida, que guía, que advierte. Lo que es un buen papá, eso tiene que ser un buen sacerdote. ¿Por qué si no empezamos a llenarnos de sacerdotes débiles, amanerados, que sólo tratan de ser simpáticos, de caer bien? El oficio principal del sacerdote no es caer bien. Es ser presencia de Cristo cabeza. Por supuesto, su trabajo tampoco es caer mal. Y ahí no debe quedar ningún espacio para arrogancia. Arrogancia, soberbia, son contrarias a Cristo. No hay ninguna necesidad, ninguna necesidad de arrogancia ni de soberbia en el sacerdote. Entonces, volvamos, volvamos a la escritura, empezábamos este retiro diciendo que hay que volver a lo esencial. Entonces, la superiora, que sea superiora, o mejor dicho, que sea superior en la caridad y en todo lo demás que hemos dicho. Sobre todo, hay una advertencia muy bonita que nos da la palabra de Dios. Y esta advertencia es, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Si hay una cosa en la que tiene que ser superior, la superiora, que sea, por favor, que esa mujer sea superior en oración. Nuestro principal recurso es la oración. Porque sólo el Espíritu de Dios tiene poder para transformar los corazones sin romperlos, sin destruirlos, quiero decir. Así que no le tengamos miedo a esta palabra. Con esa claridad, vayámonos a los orígenes. En los orígenes de la vida religiosa, la primera palabra que aparece para referirse a los superiores es Abad. La palabra Abad, que indica, pues viene obviamente como un derivado del arameo para decir papá, para decir un padre espiritual. Y de aquí viene algo muy interesante. La primera relación que se establece entre el superior y el resto de sus hermanos es una relación de padre a hijos. Esto es interesante. Que eso entonces es una relación marcada por el afecto, una relación marcada por el cuidado de la vida espiritual. Si nosotros leemos, por ejemplo, los escritos de Juan Casiano, o si leemos los apotegmas de los padres, o algunos otros escritos relativos a los comienzos de la vida religiosa allá en el desierto, lo que encontramos es que aquellos novicios, aquellos jóvenes que buscan una vida espiritual se ponen bajo la guía y la enseñanza de un maestro experimentado. Ellos buscan ese maestro experimentado. La relación que se da es una relación de maestro a discípulo, de padre a hijo, de guía a seguidor. Esta referencia yo creo que hay que conservarla por lo que vamos a decir. Poco a poco, como insensiblemente, podemos estar resbalando hoy hacia una concepción de la comunidad religiosa como una empresa humana. a imagen de las empresas. Eso al principio no parece demasiado grave hasta que uno empieza a analizarlo. En ese esquema el superior pasa a ser una especie de jefe y por consiguiente la relación entre el superior religioso y sus hermanos pasa a verse desde la manera como las empresas establecen en sus relaciones en sus relaciones laborales. Por eso ese título que tenemos ahí. Nuestra profesión religiosa es mucho más que un contrato. Insensiblemente se ha metido la idea de que nosotros somos como una especie de empresa y entonces la CEO la gerente general es la que se llama la madre general y luego tenemos gerentes regionales que son las provinciales y luego tenemos la jefa y la jefa es la que está ahí en la casa. Pero eso trae una serie de daños. Mire cómo lo analizamos aquí para que nos demos cuenta por qué yo estoy tratando de responder a esta pregunta hermanas queridas amadas en Cristo Jesús estoy tratando de responder esta pregunta ¿por qué estamos perdiendo el lenguaje de fe? Sobre todo lo estamos perdiendo en la relación entre las superioras y sus hermanas ¿por qué estamos perdiendo ese lenguaje de fe? Y la respuesta que yo encuentro es que principalmente se debe a que insensiblemente se nos ha metido un esquema de pensamiento de contrato y de vida laboral de tal manera que mucha religiosa empieza a verse prácticamente como una empleada. En otro retiro que me parece que tuve con ustedes comentaba el caso de una religiosa a la que la familia la hostigaba la presionaba básicamente para que se saliera no sé no sé si al fin lo lograron o eso no es lo más importante aquí y el gran argumento de la familia entonces prepare se va a oír palabras desobligantes el gran argumento de la familia era este deje de trabajarle ojo trabajarle deje de trabajarle gratis a esas viejas entonces la religiosa fácilmente empieza a verse como una trabajadora pero una trabajadora de muy bajo sueldo de muy bajas prestaciones de grandes incomodidades y de condiciones muy limitadas eso está en el ambiente en el ambiente nos quieren meter esa idea de que somos trabajadores en mi propia familia no me hablaron nunca ni de sueldo ni de que yo estaba regalando mi trabajo ni nada de eso pero fíjese esto que me pasó con mi familia como la comunidad me ha encomendado prácticamente desde el principio de mi vida religiosa temas de formación de dar clases y todo esto entonces me preguntan a pocos años de profesión religiosa me preguntan bueno ¿tú qué haces allá? pregunta muy natural respondo básicamente doy clases ah soy un profesor muy bien 30 años después ¿qué es Nelson Medina? un profesor yo no soy podría ser y no tengo nada de particular con los que ocupan otros cargos podría ser qué sé yo decano rector podría ser muchas cosas pero ¿qué soy? soy un profesor en este momento todo lo que yo soy es eso soy un profesor de hora cátedra yo no tengo ni contrato de medio tiempo ni de tiempo completo soy un profesor de hora cátedra mi escalafón mi escalafón es mínimo el sueldo nunca lo veo las hermanas me pagan en diferido además mire que con oración dice ella además mandan el dinero directamente allá a mi convento que es lo que tiene que ser entonces en algún momento me preguntaban otra vez de mi familia me preguntan bueno y ahora ¿qué haces? no en las mismas entonces la gente se extraña de que uno no ascienda ¿no? de que uno no ascienda o sea ¿dónde está el ascenso suyo? esa mentalidad de que uno tiene que ascender eso ¿de dónde viene? ¿de dónde? del mundo laboral del mundo laboral viene eso y por eso también fácilmente se mira como una degradación que una hermana haya ocupado un alto cargo alto cargo y después ¿y ahora usted qué es? no de nuevo soldadita soldadita raza eso les extraña y eso es parte de nuestra consagración es una parte muy bella yo personalmente amo eso amo eso entonces ¿qué pasa? pasa que cuando nosotros nos vamos impregnando de esta mentalidad del mundo va desapareciendo el lenguaje de la fe aquí tengo unos apuntes que he ido recolectando sobre qué caracteriza las relaciones laborales típicas y a medida que yo voy leyendo mis apuntes ustedes tengan la caridad de ir pensando en sus propias comunidades para ver cuánto de esto se nos ha ido metiendo porque cuanto más entra este lenguaje del mundo más desaparece el lenguaje de la fe y cuando desaparece el lenguaje de la fe que es lo que vamos a concluir hacia el final de esta charla cuando desaparece el lenguaje de la fe la renovación espiritual de la comunidad se vuelve una empresa imposible porque es más o menos lo mismo que si un jefe de una empresa de una fábrica intentara persuadir a un empleado a que se volviera por ejemplo testigo de Jehová como es él usted como jefe mío puede tener la religión que le parezca pero usted no va a imponerme sus convicciones religiosas a mí o sea que a medida que entra el lenguaje laboral y sobre todo la mentalidad de esto la mentalidad del contrato a medida que va entrando entonces la capacidad de renovación espiritual se va perdiendo ¿qué caracteriza las relaciones laborales típicas? hay una base por contrato con deberes y con derechos así se instala la mentalidad de los derechos hace muchos años esta historia la conocen las que son un poquito mayores de ustedes nosotros dominicos tuvimos un conflicto terrible en nuestra universidad por una serie de personajes que no querían soltar sus cargos de ninguna manera cuando finalmente con intervención de todas las fuerzas se hubo que meter tractomula caterpillar con intervención de muchas fuerzas se logró sacar algunos de estos frailes de sus puestos donde estaban atornillados varios de ellos ¿con qué cree que amenazaron? demanda de prestaciones ¿te das cuenta? mis derechos mis derechos claro es que todo contrato tiene derechos y deberes si usted mira su vida religiosa como un contrato entonces usted tiene que pelear por sus derechos ¿qué más caracteriza las relaciones laborales? límites de servicio en cuanto al tiempo todo trabajador tiene un horario ese es un límite en el día hay límites en la semana hay límites en el año esa mentalidad se nos centra a nosotros sobre todo por esto oiga esta frase que es escalofriante en un retiro de personas de gobierno como son ustedes en la mentalidad laboral queda entendido que el jefe deja de ser jefe fuera del límite temporal hace poco se aprobó en Colombia si ustedes no lo saben se aprobó en Colombia una ley un decreto no sé cuál sea la formalidad legal según la cual los jefes no pueden enviar comunicaciones de trabajo fuera del horario laboral porque con este asunto de los celulares había muchos jefes que entonces la persona llega a su casa y se encuentra con cuatro mensajes de whatsapp del jefe mira cuando puedas tal informe tal y tal cosa o sea que la jornada sigue entonces ya en Colombia hay una ley lo que pasa es que mucha gente no la sabe ya en Colombia hay una ley que no se pueden enviar comunicaciones laborales fuera de horario y eso está muy bien para el mundo laboral pero que cree que produce eso dentro de una comunidad religiosa lo que esto produce es no me pida nada fuera de lo que yo ya hago yo ya le hice su trabajo en el colegio no me pida más nada yo ahora estoy descansando eso es pura mentalidad laboral es decir en la práctica que es en la práctica es usted es mi superiora de tal hora a tal hora de resto yo soy yo incluso sin mis circunstancias entonces hay unos límites de servicio tercero en el contrato en la mentalidad de contrato hay un límite también entre lo privado y lo público el jefe solo puede actuar en el fuero externo y solo en lo público cualquier otra invasión de privacidad ya el código laboral colombiano lo cataloga como acoso ese es acoso laboral si usted por ejemplo y esto vale incluso para nosotros religiosos supongamos que usted tiene una secretaria en alguna de sus obras que se yo un colegio por decir algo resulta que la secretaria era muy católica pero esta mujer se volvió evangélica usted usted con gran celo pastoral empieza a hablarle a la secretaria pues para que retorne al redil alguna sugerencia que usted haga puede suceder pero si usted presiona o ella se siente presionada eso se llama acoso entonces eso que quiere decir que hay una hay un límite entre lo público y lo privado entre lo que está estipulado en el contrato y mi vida privada esta vida privada se ha metido muchísimo en nuestra vida religiosa en alguna visita canónica comentaba el prior yo realmente no sé si ellos harán su oración personal si se confiesan si no se confiesan fíjate que estamos en el extremo opuesto de como empezó la vida religiosa la vida religiosa cuando aquellos abades como empezó como una preocupación por como está creciendo Cristo en ti como está la vida del espíritu en ti esa era la preocupación fundamental para eso la gente se hacía religiosa pero ahora poco a poco todos nos fuimos volviendo intocables intocables mi espiritualidad la manejo yo mi vida de oración es mi problema si tengo o no tengo dirección espiritual o con quien quiero tener yo dirección espiritual es mi problema entonces cada vez más los superiores eso significa superior a general superior a provincial superior a local cada vez más se sienten limitados y sienten que son espacios donde no se debe entrar no se debe entrar los empleados pueden asociarse para empujar la causa de sus derechos por ejemplo a través de grupos de presión o a través de sindicatos en esta amada comunidad creo que muy poco de eso hay pero yo ya he conocido eso grupos de presión gente que empieza a presionar para que las cosas se hagan de determinada manera en una provincia de otro país que tenía un buen número de hermanos cooperadores ellos empezaron a presionar por una cantidad de cosas y entonces son las cartas firmadas por no se cuantos religiosos eso es mentalidad laboral entonces vamos a reunirnos y firmamos una carta reclamando que de ahora en adelante usaremos zapatos rojos porque consideramos que eso es adecuado para este momento nosotras las abajo firmantes en ejercicio de nuestros derechos y apoyadas en el código civil colombiano exigimos el derecho de usar zapatos rojos y también pantuflas rojas sin que el consejo general pueda intervenir en esto firmado hermana fulana camarada tal camarada tal ahí van firmando en la vida laboral hay una edad de jubilación este es otro tema que también sale entonces llegadas a cierta edad las hermanas ya no tienen usualmente los cargos típicos pero si nosotros tratamos de ver que hay detrás de la palabra cargo típico cargo típico significa pues por ejemplo en un colegio cargo remunerado entonces cuando las hermanas ya no tienen cargo remunerado entran en crisis existencial algunas no todas esto a mi me llama la atención pasa también con los religiosos nosotros tuvimos hace un tiempo un religioso que había llegado a la edad vamos a llamar la edad de jubilación mi ignorancia es tal que no tengo claro además eso cambia cuál es la edad de jubilación masculina en Colombia pero ya había llegado a esa edad entonces el padrecito este llegó a su edad de jubilación entró en crisis se tentaba y no se hallaba el hombre no se hallaba subía bajaba escaleras sacaba un libro de la biblioteca lo volvía a poner iba a vacaciones volvía de vacaciones descansaba de las vacaciones iba a otras vacaciones el hombre no se hallaba usted que concluye esto es una historia verídica yo le pongo ahí un poquito de sal y pimienta pero es una historia verídica no se hallaba le digo en qué en qué sé cómo siguió esa historia pues hubo que darle otro cargo hubo que darle otro oficio que tuviera otra vez otra oficina y esto y ya entonces le volvió el alma al cuerpo le volvieron los colores había perdido colores y todo estaba demacrado estaba soy lo suficientemente viejo para recordar sacerdotes tan bellos de mi comunidad y de otras comunidades por los años noventas yo estaba haciendo mi maestría en la javeriana mis mejores recuerdos de la javeriana no vienen de mis profesores de algunos tengo buenos recuerdos también pero mis mejores recuerdos no son de los profesores sino de varios jesuitas viejos sabios hombres absolutamente encantadores buenos consejeros grandes directores yo me acuerdo por ejemplo ahí en la antigua facultad en los estudios eclesiásticos que llamaban de la javeriana había un padrecito que tenía ahí su oficina él era como capellán llamaría a uno yo varias veces iba allá a confesarme tal vez alguna vez a conversar este era un hombre entre comillas jubilado pero antes que ser un hombre jubilado ¿sabe lo que era él? un hombre de Dios para él lo primero era eso yo soy un hombre de Dios y eso no me lo quita ni el código civil ni el código laboral ni un contrato ni no contrato yo soy de Dios oiga que agradable hablar con un sacerdote así de hecho este padre destilaba una alegría y a mi se me ocurre pero esto es pura idea mía que parte de su alegría era que ahora tenía mucho más tiempo para ser simplemente de Dios su tiempo estaba en eso en la oración en la lectura y en atender a los jóvenes hombres y mujeres que lo buscábamos que contraste con aquella persona que cuando no tiene trabajo sube baja calienta un tinto lo enfría no sabe que hacer se nos ha metido la mentalidad laboral y yo pregunto dado que aquí hay algunas más o menos mayores y otras no tan mayores ustedes se están preparando para esa etapa de su vida se están preparando para ese momento en el que ya no es tal vez la época de dar clases ni de llevar una contabilidad ni de dirigir una actividad a un grupo juvenil que va a pasar con usted recorrerá la casa como alma en pena entonces la teoría que les estoy planteando mis amadas hermanas es que la mentalidad laboral que en el fondo es una forma de mundanización acuérdese todas las advertencias que nos ha hecho el Papa sobre la mundanización esto es mundanización bendigo a Dios por tantos buenos confesores que me ha dado dominicos y jesuitas y carmelitas yo he tenido muy buenas experiencias con sacerdotes gracias a Dios y muchos de ellos mayores y muchos de ellos personas que entre comillas para el mundo eran unos jubilados pero que bien que lo hacían porque porque tenían claro yo tengo algo que nadie me quita yo soy de Dios que hermosura yo soy de Dios eso nadie me lo quita el modo de pensar laboral bloquea de modo radical lo más profundo de la comunicación entre superiores y hermanos o entre superioras y hermanas concretamente observemos esto que es lo que determina la relación entre un jefe jefe del mundo pues de una empresa entre un jefe y sus empleados que es lo que está detrás de todo eso si usted lo examina así con crudeza en blanco y negro como hablamos los dominicos se llama dinero la persona está ahí básicamente por dinero y la prueba está en que si usted le dice mire yo usted lo aprecio mucho tanto que yo creo que ya no debo pagarle pues ahí se acaba la relación o sea que lo determinante en la relación mundana lo determinante es el dinero y resulta que eso es exactamente lo que no hay en nuestro caso por eso por eso le digo que la mayor parte de los estipendios míos pasan así por encima no ni los ve y no me preocupa eso por supuesto aquí tengo que decir en público que mi comunidad en todos los aspectos es de una solicitud de un cuidado hasta el último detalle yo realmente no tengo nunca he tenido la menor queja con la parte económica en mi comunidad han sido delicados amorosos se anticipan pero lo que quiero decir es que muchas personas ponen su relación en el dinero eso es así y resulta que el dinero no juega entre nosotros entonces mire la paradoja a la que se llega como esa retribución no existe propiamente en la vida religiosa y es peor si existiera como no existe la situación que se presenta es absurda es como usar la lógica nacida del lucro pero sin el lucro eso no funciona y por eso tantos superiores se sienten maniatados en la práctica muchos superiores se descubren impotentes para tener un impacto positivo en la vida de fe y de consagración de sus hermanos porque la relación la comunicación entre el superior y los hermanos está enrarecida y está enrarecida porque es una copia del modelo del lucro pero sin el dinero eso es un chiste eso es una cosa absurda usted se da cuenta que necesitamos recuperar necesitamos recuperar el lenguaje y por eso yo le pido a ustedes que sean superioras superiores es decir que sean superiores ya lo dije en que en la caridad en la oración este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo uy esa frase me gustó desde el primer día que encontré esa antífona eso fue de novicio cuando fue mi noviciado el siglo pasado pero si esa frase es muy bella este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo entonces no es extraño que muchos superiores ante este estado de cosas toman una actitud de simples coordinadores de trabajo coordinadores de labores y de árbitros de convivencia a que han llegado a reducirse los superiores religiosos esto incluye también en buena parte incluye también nuestros obispos si se quiere la situación en el mundo diosesano es más crítica porque evidentemente la condición del diosesano supone por ejemplo mucho manejo de dinero es lo normal dentro de su estado de vida es muy difícil yo creo que los desafíos actuales de los obispos son realmente descomunales tenemos que orar con mucho amor por ellos entonces dése cuenta mucho superior está tomando que postura está tomando la postura de ser simplemente el que coordina el trabajo el que coordina el descanso y el que sirve de árbitro en los problemas de convivencia procurar que las cosas no lleguen a mayores pero esa postura le amarra las manos y le amordaza la boca al superior impidiéndole una renovación en la fe y en la vocación de las hermanas bueno esta charla es así más cortica terminemos con unas sugerencias sugerencias que podemos hacer yo creo que el darse cuenta del problema ya es mucho porque le voy a contar una cosa antes de entrar en las sugerencias y sabe que es que este tema laboral aunque es muy triste cuando uno lo mira delante de Cristo Jesús este tema laboral también a la larga se vuelve un poco cómodo para el superior por aquello que decíamos creo que fue en la primera charla cada uno que más o menos sabrá lo que quiere lo que hace yo no soy policía de nadie entonces resulta también un poco cómodo para el superior yo simplemente coordino que este no desnuque al otro que se respeten que no griten mucho que cada uno haga la tarea que tiene que hacer y luego preparo un informe de gestión yo he hecho mi análisis y calculo que más o menos un 40 a 50% del tiempo de los superiores se va preparando informes lo cual me parece es la única palabra dura que usted va a oír en esta predicación me parece una desgracia en el tiempo que yo llevo en la vida religiosa los informes cada vez son más gordos más y más gordos cada vez son mejor presentados con gráficas más estilizadas gráficas en tres dimensiones yo creo que ya el siguiente paso es pasar a 4D usted sabe que hay un cine aquí en Colombia aquí en Colombia no aquí en Bogotá debo decir yo no sé otras partes debe haberlo que se promociona como cine en 4D entonces yo como persona curiosa dije ¿cómo va a ser 4D? entonces mire la explicación de cómo es 4D 3D es tres dimensiones obviamente las tres dimensiones se logran cuando le dan a uno esas gafas le pone a uno unas gafas que permiten ver las figuras en tres dimensiones hasta ahí van las tres dimensiones y la cuarta ¿cuál es? la cuarta dimensión es que el sillón se mueve de manera que por ejemplo si los personajes que están allá los actores enfrentan una explosión ¡oh! la explosión se mueve la silla entonces yo creo no les extrañe que cuando termine madre y alma las lleve a 4D entonces cuando ella hable les tengo una información bomba ¡bomba! se mueve la silla y todas con gafas viendo informes tridimensionales entonces cada vez más los informes más gordos más sofisticados en papel más costoso entonces yo digo se les va la mitad del tiempo haciendo el informe ¿y sabe por qué? porque eso también viene del mundo laboral resulta que en el mundo laboral su informe de gestión es su protección contra demandas su protección la manera como usted se protege es eso cuando usted presenta ahí por ejemplo el informe económico que siempre es más de la mitad cuando usted presenta su informe económico y usted dice todos los libros están al día y aquí están las cifras y esto está validado por el revisor fiscal ya usted quedó protegida frente a posibles quejas o demandas entonces observe usted que eso también es un poco cómodo para el superior algunos de los nuestros yo hablo en mi comunidad que es la que más conozco algunos de los nuestros han sacado como informe de gestión prácticamente un libro para empastar eso es un libro para empastar donde aparecen ahí las fotos sirve para ir viendo cómo se fue alterando el peso de la persona a lo largo a lo largo de su gestión entonces ahí aparecen las fotos aquí estoy yo con el ministro de no sé qué aquí estoy yo saludando un perrito aquí estoy yo cultivando una mata de plátano ahí somos muy chistosos o sea la vida religiosa es muy chistosa cuando uno ve cómo se nos entra toda esta mundanización uno de mis sueños no sé si mi Dios me lo concederá uno de mis sueños es que podamos llegar a la época en que un informe de gestión sean tres o cuatro páginas simplemente impresas como se imprime cualquier otro papel y que remita a los documentos respectivos para el que esté interesado lo demás es exhibición lo demás es ostentación y lo demás es mentalidad laboral mundana que se nos entra hermanas queridas ustedes ustedes pueden hacer mucho mire estamos en este día de retiro de verdad pongámonos delante de Cristo Jesús porque lo primero siempre es Cristo acuérdese solo sobrevivirán las comunidades que se aferren a Cristo este es el tiempo para aferrarnos a Cristo y para decir los danos el verdadero sentido de la vida religiosa claro en la primera charla hablábamos de toda la torta de los 10 pisos de exigencias que tiene un superior porque es terrible terrible y cuando le toca a uno en otro país es más terrible porque uno ni conoce la legislación de allá y aquí como es el asunto de los impuestos no eso es terrible y al anterior superior porque lo sacaron no no lo sacamos nosotros no lo sacamos hubo que llevarlo a una casa de reposo entonces hermanas mías ustedes pueden hacerle mucho bien a la congregación esta no es todavía la última predicación pero les hablo como hermano y les hablo con el corazón ustedes pueden hacer mucho por esta congregación por favor devuélvanle el sabor de Cristo a todo lo que hacen todo lo que hacen la economía las vocaciones el quehacer pedagógico la salud las misiones devuélvanle el sabor de Cristo sugerencias ante todo practicar y vivir nuestra consagración con estas características perseverancia sencillez y alegría eso es lo primero practicar y vivir nuestra consagración con perseverancia sencillez y alegría una cosa que yo tengo que agradecerle él es mi superior actual pero no es una adulación que hago porque estas palabras no son para que él las escuche pero una cosa que yo le agradezco a mi actual prior es el testimonio de alegría que nos da con todas las cargas que ese hombre tiene encima eso es impresionante yo le agradezco al padre Javier se llama mi prior actual allá en mi convento eso es muy importante la alegría perseverancia sencillez y alegría segundo segunda sugerencia son siete me parece que salieron segunda sugerencia haga presentes sus experiencias y pequeños testimonios de fe en la conversación cuando las hermanas recuerdan por ejemplo a la fundadora nuestra madre Sara ella tenía mucho ese estilo sobre todo yo recuerdo haber oído testimonio de hermanas que viajaban con ella y como en un viaje sin estar todo el tiempo echando homilías o sermones ella sabía salpicar la conversación con apuntes que tienen que ver con eso con la presencia de Dios hay una expresión que utiliza nuestra amiga de Siena Santa Catalina ella como mujer utiliza expresiones femeninas que a mi me fascinan una de ellas es sazonar sazonar porque sazonar es echar la cantidad justa entonces tenemos que aprender a sazonar nuestra conversación con testimonios de fe cosas que nos pasaron momentos significativos ayudas que hemos recibido del Señor personas con las que nos hemos encontrado sazonar tercero yo pido a las superioras locales y también a las provinciales generales no pierdan oportunidad de dirigir la palabra a la comunidad en tónica de lexio divina ese es un compartir de fe eso da un ambiente de los recuerdos más bonitos que pude de lo que yo recuerdo que pude hacer en mi tiempo de servicio en el convento de Chiquinquirá fue ese no sé si los hermanos se acordarán de eso pero yo cada semana hacía una pequeña charlita no una cosa fatigosa ni que sea solo regaño sino como una conversación de hermano yo hacía una pequeña charlita ahí con todos vamos a compartir esto del oficio de lectura vamos a compartir esto de tal fiesta vamos a compartir este punto de las constituciones ustedes tienen unas costumbres muy bonitas porque por ejemplo hacen esas lecturas que de los 365 días que de las cartas de la madre eso está muy bien eso está muy bonito pero además de leer cosas es necesario que salga de viva voz tuya que no todo se ha leído entonces hay que hacer esa especie de lección divina eso lo aprovechaba mucho por ejemplo Teresa de Jesús ella era una buena predicadora no en tónica de gran conferencia no sino un compartir como una hermana que les habla a sus hermanas muy bonito y eso le da un tono porque esto de lo que se trata hermanas queridas esto se llama darle tono y darle atmósfera a nuestras casas que nuestras casas tengan esa atmósfera donde se respira la presencia de Dios esa es la supervivencia de la vida religiosa repito aquí en esas en esas palabras que ustedes dirijan a sus hermanitas por favor les pido no solo regaños acuérdese lo que nos dijo don Bosco que yo lo traduzco así es fácil desahogarse es difícil corregir esa es la traducción que yo hago por ahí de una carta de don Bosco es fácil desahogarse entonces no utilice usted no utilice usted esas conversaciones o esos momentos de conversación de hablarle a la comunidad solo para regañar regañar porque si usted está solo regañando entonces lo que hace es impermeabilizar a las hermanas se impermeabilizan terminan con un caparazón ahí viene la del regaño ahí viene la del regaño y de una vez se sellan se tapan nuestra palabra tiene que tener sazón y usted sabe que no se sazona con un solo ingrediente por eso me fascina esa expresión de Santa Catalina nadie sazona con un solo ingrediente hay que ponerle distintas cosas échele un poquito de ajo póngale tanta cebolla algo de comino así tiene que ser también nuestra manera de hablar a las hermanas entonces hay que ponerle también algo de gusto de alegría de ánimo tenga presente que ser religiosa es difícil el Señor Dios me concedió es un puro regalo suyo hace muchos años me concedió un amor especialísimo por los sacerdotes por eso yo pospongo cualquier otra cosa cuando se trata de servir a los sacerdotes y ese amor hacia los sacerdotes me lo dio Dios ante todo por ver mis propias miserias porque yo hago un análisis muy sencillo si a mí me cuesta trabajo y he tenido mis raspones y mis tropezones seguramente a los otros también les cuesta entonces la mirada nuestra hacia las hermanas tiene que ser una mirada compasiva usted mire a la hermana mirele esa cara que hay hermanas que viven con cara como de dolor de estómago mire mire a la cara de esa hermana y diga le debe estar costando mucho o sea no le es fácil no le es fácil eso es bueno que usted tenga esa actitud misericordiosa de manera que nuestras palabras cuando les vayamos a hablar sean palabras también con un toque de compasión de darle un poquito de ánimo a esa hermana no le resulta fácil a usted probablemente tampoco entonces si a usted le cuesta si verdaderamente el camino de perfección a usted le cuesta piense que a las otras también les cuesta siguiente consejo en conversaciones fíjese que mucho tiene que ver con las conversaciones hay que hacer memoria del camino de formación acostúmbrese a que en la conversación se practica lo que se llama la anticalumnia o antidifamación ¿qué es la anticalumnia? o la antidifamación ¿qué es? pues lo propio de la difamación es hablar mal de una persona a espaldas de la persona usted practique la antidifamación hable bien del ausente hable bien del ausente haga esa anticalumnia esa antidifamación nosotros tenemos gente muy valiosa para recordar en nuestras comunidades por eso en esas conversaciones hacer memoria hay cosas muy buenas yo recuerdo no eran perfectos pero yo recuerdo con mucho afecto a los maestros que tuve mi maestro en ovicios que muchas conocieron el padre pastor Prada yo lo recuerdo con mucho gusto con mucho cariño lo que nos enseñó él tenía su estilo su manera nos enseñó muchas cosas entonces recordar con otros a esas personas le da un aire de familia y le da un aire de cierta altura todo eso va ayudando a que recuperemos el ambiente de fe siguiente punto hay que propiciar momentos informales de oración compartida incluyendo encuentros persona a persona face to face hay algunos padres de mi comunidad que tienen cierta fama dentro del mundo carismático por ejemplo el padre Pachito Pardo que en este momento es el decano allá de mi convento es el padre mayor de mi convento el padre Morita también mucha gente lo recuerda por su relación con los carismáticos pues hubo un provincial y eso se volvió noticia un provincial nuestro que no se que afección tenía de salud o que más tendría y mandó llamar expresamente al padre Morita y le pidió usted hace oración por mucha gente venga haga oración por mi impóngame las manos ese era el provincial oiga que cosa tan bonita eso le daba un aire de fe nosotros no somos simplemente obreros a bajo sueldo somos gente de fe en mi familia eso era la cosa más espontánea mi mamá si lo veía uno así un poco enfermo o si lo veía mal mi mamá hacía oración por nosotros sin ningún problema venga para acá mi hijo y ella era de las que sin permiso de nadie también imponía manos y siempre empezaba por el credo siempre su primera oración era el credo y hacía oración por nosotros entonces que le sugiero yo a usted que usted también le ponga la mano esto que usted también haga oración con las hermanas en algún momento sobre todo que ese es el siguiente consejo cuando usted vaya a hablar con una persona específicamente procure que la cosa tenga como un ambiente de encuentro con Cristo hermana le parece si vamos un momentico a la capilla hagamos oración por esta conversación sé que no es tan fácil para usted ni es fácil para mí pidamosle ayuda al Señor o sea no guiemos nuestras conversaciones solo por habilidades psicológicas no guiemos nuestra conversación solo por temas prácticos y laborales guiemos nuestra conversación también por este ambiente de fe hagamos una oración pidamos la ayuda del Señor por último hay que procurar que las celebraciones litúrgicas trasciendan que quiero decir con esto tratemos de que con elementos sencillos por ejemplo una fiesta litúrgica se sienta en toda la casa estamos por decir algo una idea que sucedió una vez en una comunidad no fue con ustedes fiesta del rosario y resulta que en la fiesta del rosario en la puerta de cada una de las hermanas les consiguieron de regalo esto que algunos llaman denario y que se llama mejor decenario estos que tienen la decena para el rosario un regalito mire el amor se expresa con detalles nuestro amor a Dios con detalles piense usted como podemos hacer que la liturgia no se limite únicamente de seis y media a siete y cuarto que nuestra liturgia se expanda que salga de ese horario que salga de esa capilla que se haga presente en otro momento en síntesis la idea es que vivamos más unidos a Cristo y que se nos note esa presencia de Cristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el Evangelio y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén.